Para podar los arándanos hay que empezar haciendo limpieza a la mata, y después cortándole todos los ganchos más viejos y dejándolos más nuevos, lo que dé frutas para la temporada de cosecha. Ir sacando todos los que son los ganchos secos y ir cortando los ganchos de menos de 10 centímetros, y dejar bien aireada la planta para que le entre luego y los químicos que le echen después más adelante. Sí, he trabajado en otro lado, pero la experiencia de tantos años que llevo aquí es buena, súper buena, tener buena amistad con los jefes, no los tratan mal, nada, se habla como se debe ser y se enseña muy bien. Trabajo en el sistema de riego certificado de los arándanos también. Uno tiene que escuchar a los jefes, la orden que uno les deja primero y ahí uno empieza a trabajar la planta. Como lo dice el técnico sobre todo, como dijo mi compañero de aquí, sacar los viejos, sacar limpieza, renovar y hacer harto despunte a esta planta para que tengamos buena fruta para este año. Es dejar un buen brote y hacer buen corte a la planta. Primeramente, antes de empezar a hacer el corte, hay que echarle un desinfectante a las tijeras. ¡Suscríbete al canal!